Jesús volvió a ponerse la capa, se sentó otra vez a la mesa y les dijo Entienden ustedes lo que les he hecho, ustedes me llaman Maestro y Señor y tienen razón, pues lo soy. Pues si yo, el Maestro y Señor, les he lavado a ustedes los pies, también ustedes deben lavarse los pies unos a otros.